Y ahora la siguiente pregunta, ¿usas Facebook, Instagram o Google? Bueno, pues quizá no sabías que un joven hispano ayudó y mucho en el éxito de estas plataformas digitales. Su nombre es Michael Simon y desde los 13 años comenzó a crear aplicaciones. Trabajó en Facebook creando productos para su generación y además, escuche esto, ayudó a crear los famosísimos Instagram Stories. También trabajó en Google, en inteligencia artificial y es que los sueños de Michael no tienen límites. Cuéntame tu story, Michael Simon. Bienvenido a la edición digital, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Es una historia realmente de locura, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado desde chiquito que mi vida se hubiera convertido en lo que fue. Pero más que nada, para mí siempre me encantaban los videojuegos desde chiquito. Así que mientras yo empezaba a investigar a través de la computadora cómo hacer las cosas, llegué a crear mis propias aplicaciones y poco a poco, desde chiquito, comencé a usar esas aplicaciones para aprender más y más y luego tuve la oportunidad de trabajar en esas empresas y ayudar a crear los productos. Eres un genio, Michael. A ver si se me pega algo, a ver si se me pega algo. Bueno, yo sé que uno de tus mentores ha sido Mark Zuckerberg. Cuéntame cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado Zuckerberg. Yo creo que uno de los mejores consejos que me dio él, más que nada, fueron de que yo no simplemente debo de estar pensando en crear un producto para mi generación o para lo que yo estoy creando, pero más que nada, ver la forma de crear un producto que entienda a la gente de las diferentes culturas de que uno viene de todas partes del mundo. Que yo no solamente esté creando juegos para los niños, sino crear aplicaciones para adultos o crear aplicaciones para todas partes del mundo, diferentes lenguajes, diferentes culturas, idiomas. Así que es una cosa muy interesante para mí porque yo pensando en un gerente así como Mark Zuckerberg, uno piensa, ah, tendrá cantidades de plata y súper exitoso y no sé qué tanta cosa y para qué va a estar escuchándole a un niño de 17 años cuando comencé en Facebook. Pero lo más interesante para él fue que la perspectiva que yo tenía, si fuera por ser inmigrante o por ser joven, era diferente a la de él. Y con eso nomás empezó a escuchar lo que yo tenía de sugerencias sobre los productos. Y más que nada yo creo que eso me enseñó él, es que ser exitoso o gerente así de producto no significa saberlo todo, sino tratar de ver la forma de ayudar y compartir en comunidad para que la gente conjunto crea las cosas. Es que el trabajo en equipo sin duda es lo más importante. Fíjate, Michael, yo sé que mucho se habla del éxito en la vida, siempre estamos escuchando titulares con la palabra éxito. Pero puede que haya muchas personas que digan, bueno, Michael estaba en el momento correcto, en el sitio adecuado o que incluso mucha gente pueda hablar de la suerte. Pero para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se consigue el éxito, Michael? Yo creo que eso es algo bien difícil, ¿no? Porque realmente yo nunca estaba buscando un éxito con lo que yo estaba haciendo. Al comienzo era nomás que me encantaba crear jueguitos en la computadora y era chiquito, así que eso es lo que hacía. Pero ahora más que nada lo que me doy cuenta es que el éxito realmente se trata de la felicidad y de haber cumplido los sueños que uno tiene mismo. Lo demás va y viene, son herramientas que uno puede usar para conseguir esa felicidad. Pero si uno no lo consigue, no importa qué tantas herramientas o recursos uno tenga, al final del día yo creo que más que nada eso es lo que vale. Totalmente. Igualmente yo creo que también hay muchas personas que piensan que la felicidad es el trabajo, pero por mucho trabajo que tengas, si no eres feliz en tu interior, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, yo quiero que te fijes ahora en la pantalla. Mira, yo te quiero mostrar una fotografía aquí de este niño lindo. ¿Qué le dirías a este pequeñito? ¿Te acuerdas cuántos años tenías aquí? ¿Qué te han dicho tus padres? Tendré meses en ese entonces. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá en ese entonces, yo era su mundo entero en ese momento. ¿Y qué le dirías? Bueno, a ese niñito, bueno, ni sé. Que se prepare, porque la vida, que se le va a tocar hacer una bien loca. Pero que se prepare y que la disfrute, ¿no? Y que no tenga miedo de ser quien es y disfrutar de la vida. Fíjate, has trabajado en grandes empresas de tecnología importantísimas, pero eres muy joven. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Veo que tienes tu libro. Claro, claro. Has publicado un libro. Háblanos un poquito de ese libro. Sí, sí. Bueno, el libro se llama AppKit. Es una aplicación, bueno, una aplicación será de repente en algún futuro. Es un libro que se trata más o menos de mi vida entera desde mi adolescencia. Más que nada se trata de la etapa más difícil que pasé yo de adolescente creando aplicaciones a llegar a lo que trabajé en Facebook. Pasó un poco sobre mis conversaciones con Zuckerberg y cómo llegué a ayudar a crear Instagram Stories. Y aparte de eso, habló un montón de mi vida cuando yo estaba usando la plata de las aplicaciones que yo creaba cuando era niño para ayudar a pagar las cuentas de la familia cuando mis padres perdieron el negocio y nos botaron de nuestra casa. Una etapa bien difícil para mí, pero yo creo que parte del éxito también vienen las cosas, las dificultades, las metas que uno tiene que tratar de sobrepasar. Y es que detrás de cada genio sin duda hay una historia maravillosa y en ese libro la gente lo va a poder descubrir. Un libro que de verdad, sobre todo los más jóvenes, tienen que leerlo para entender realmente el significado de la palabra éxito, de la palabra esfuerzo y de la palabra sacrificio. Michael, de verdad, ha sido un inmenso placer tenerte aquí en la edición digital, además estrenando segmento. Cuéntame tu story. Gracias por contarme tu story. Muchas gracias. Esta siempre será tu casa. Un abrazo. Gracias.